Saludos, Tiempo de Caldeporte en Canal 54 Pozo Blanco en este lunes 10 de febrero, un lunes más, la portada de este tiempo que dedicamos al mundo del deporte para los éxitos del atletismo pozoalbense. Ayer se celebraba en el Centro de Tecnificación de Atletismo en Antequera, Málaga, el Campeonato de Andalucía Absoluto de Atletismo, en el que el pertiguista pozoalbense José Fernández Yusta se proclamó subcampeón, medalla de plata, sumando así otra medalla más a la conseguida hace una semana en el mismo escenario, pero en la categoría sub-23. Por otro lado, la fémina Rocío Rodríguez Muñoz ha dejado atrás definitivamente su lesión en la rodilla de la temporada pasada y en esta ocasión quedó séptima con un mejor salto de 2'70. Y otro pozoalbense ahora en las filas del Club Surco de Lucena, Francisco José Huertos, se colgó también la medalla de bronce. Un fin de semana repleto de actividades para los atletas del Club Pozo Blanco Ginés y del Sierra Norte de Córdoba han estado en distintos frentes, controles federativos en el Fontanar y la carrera popular de Hinojosa. Y otro joven deportista pozoalbense, el golfista Juan Antonio Jao Cabrera, quedó cuarto en el Pequecircuito Andaluz celebrado el pasado sábado en el Club de Gol Lauro de Alaurín de la Torre en la categoría de jugadores de 11 y 12 años. Enhorabuena campeones. El fin de semana no ha sido especialmente bueno para los equipos máximos representantes del deporte pozoalbense. Solo uno ha conseguido puntuar, el Club Deportivo Pozo Blanco, el resto de derrotas. En Villarreal, el pozoalbense perdía por dos goles a uno después de que se adelantara en el marcador en el minuto tres con gol de Carla en un partido donde las pozoalbenses se quejaron de la labor arbitral. Y en los deportes de sala, derrota de nuestros representantes. No hubo sorpresa. El bello Terrapazo Blanco le plantó cara al equipo y gabrense que demostró sobre la goma del Juan Sepúlveda el por qué es el líder de la categoría. Y el espectáculo doble a balonmano Pozo Blanco no se trajo nada positivo en una cancha a priori asequible como la del Monte Quinto dos hermanas. De un gol perdió el equipo de Javi Martínez que recibe el sábado en el Juan Sepúlveda nada más y nada menos que al líder Maracena. La tarde no comenzaba bien en el Juan Sepúlveda tras la inesperada derrota cosechada por el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocares Vilaplana en casa del colista la pasada semana. Nueva derrota de los de Alfonso Ortiz 2-3 frente al equipo del Club Deportivo Tres Calles Fútbol Sala de la Rinconada en un partido que dominó el equipo Pozo Albense que no pudo cerrar el partido. Los sevillanos voltearon en dos ocasiones el marcador. Esta temporada el equipo Pozo Albense no está teniendo la regularidad de otros años. En el descargo del equipo Pozo Albense hay que decir que tenía hasta cinco bajas. Pero la noticia en el seno del Club Pozo Albense la conocíamos esta mediodía. Alfonso Ortiz presentaba su dimisión como entrenador del primer equipo. En una nota del Club Deportivo Fútbol Sala Pozo Blanco en sus redes sociales tras una temporada con muchos altibajo y muy irregular Alfonso Ortiz deja el banquillo Pozo Albense. Con la plantilla muy mermada por las lesiones no se ha conseguido ser constante en una competición tan exigente como en la tercera división. Bien por las lesiones de larga duración de jugadores importantes o bien por los problemas de plantear los entrenamientos por falta de efectivos a lo largo de la semana. Alfonso Ortiz cumplía su cuarta temporada en el club. Un trabajador incansable y un profesional como pocos donde el entrenador cordobés no ha dejado ni un solo instante en trabajar por nuestro club. Desde el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala queremos agradecer todo el esfuerzo, que no ha sido poco, realizado a lo largo de estos años y deseamos mucha suerte tanto en lo deportivo como en lo personal. En cuanto al sustituto de Alfonso Ortiz, el club ya está trabajando en ello y mañana martes se reunirá la directiva para tomar una decisión. El pasado sábado, como es habitual, asistimos al encuentro del equipo pozo albense que le midió al Tres Calles de la Rinconada. Una vez finalizado el partido, Alfonso Ortiz en la pista mantuvo una reunión con uno de los pesos pesados del equipo que actualmente y ante la ausencia de Tete por lesión, luce el brazalete de capitán Álvaro Pérez. Y mientras, nosotros esperando para que nos atendiera como hasta el pasado sábado era habitual a la conclusión del partido. Tras esa larga charla con Álvaro Pérez y mantuvo otra larga charla con otro jugador en la primera plantilla del equipo pozo albense. Y mientras, nosotros allí esperando. Después de más de media hora de espera, nos dispusimos a grabar el primer cuarto del Belloterra Pozo Blanco de baloncesto que daba comienzo a las ocho y cuarto de la tarde. Cuando estábamos ya en esa labor fue cuando llegó Alfonso Ortiz, que nos pidió disculpas por la espera, pero que había surgido un problema. De ahí que no hubiera venido a atendernos. Y hoy lo hemos conocido, que era abandonar el club. Alfonso Ortiz cumplía su cuarta temporada en el club pozo albense, al que llegó tras la destitución de Juan Carlos Blanco en pretemporada hace cuatro años ya. La mejor clasificación del equipo pozo albense bajo el mando de Alfonso Ortiz fue la pasada temporada, donde el equipo quedó tercero igualando el puesto conseguido por Juan Carlos Blanco con la mayoría de jugadores locales la temporada anterior. Esta temporada se había conformado una plantilla de garantía con aspiraciones de pelear hasta el final por el ascenso. La temporada ha sido bastante convulsa, no ha habido buen fili. Por momentos, entre entrenadores, jugadores, entrenadores de la base e incluso algunos directivos, lo que se ha traducido en la dimisión del entrenador, que evidentemente la ha aceptado la directiva. Alfonso Ortiz deja al equipo pozo albense la décima posición de la tabla con 25 puntos. De las 19 jornadas disputadas ha ganado siete encuentros, ha empatado cuatro y ha perdido ocho. La próxima semana hemos quedado con el presidente del club, Vicente Morales, para hablar más en profundidad de este tema que, insisto, a los que habitualmente hemos seguido al equipo esta temporada e incluso la pasada no nos ha pillado de improviso, porque en esta misma temporada ya hubo un amago de dimisión hace algunas semanas. Quiero agradecer públicamente la disponibilidad en estos casi cuatro años de Alfonso Ortiz con esta casa. Los primeros años, como recordarán, viajábamos con el equipo y dábamos todos los partidos dentro y fuera de casa. Le damos las gracias y le deseamos suerte en el futuro. El Club Deportivo Pozo Blanco fue el único de los primeros equipos pozo albense que puntuó este pasado fin de semana. Un puntito que quizás sepa poco después del buen encuentro, sobre todo la primera mitad que realizó el equipo que dirige Javi Moreno. Zara adelantó al Club Deportivo Pozo Blanco en la primera parte. Fue titular, como debe ser, jugar con un delantero nato como Zara y en la segunda parte un discutido penalti por un agarrón de Juan G. Aún en delantero del equipo, Lebri Jano, ranchero de penalti, puso las tablas en el marcador. Gran primera parte del Club Deportivo Pozo Blanco que creó la primera ocasión de gol en el primer minuto de partido con este remate a bocajarro de Quique Roldán tras un centro de León. Muy activo la primera parte de ayer. Cuatro minutos más tarde, Carraña, que volvió a ser titular en el lateral derecho, pega este centro Chu que manda Cornés Andrés. Y tras el saque de esquina, otra vez León pone a prueba al cáncer Vero Lebri Jano. En el minuto 7, otra llegada por banda de León con remate fuera de Rafa Santa Cruz. Y siete minutos más tarde, en el 14, León vuelve a poner a prueba Andrés. En el minuto 22, nueva incorporación de Carraña al ataque. Su centro lo remata Zara de cabeza afuera. Era cuestión de tiempo que llegara el gol y lo hizo en el minuto 35. Una buena jugada trenzada del Club Deportivo Pozo Blanco que la inicia Zara. Para Iván este abre a la banda izquierda. Para Quique Roldán que pone este a bola en el segundo para no acierta defender la saga del Antoniano. El jarote ahí no perdona. Tras el gol encajado despertó el equipo de Lebrija. El primer lanzamiento con intención llegó en el minuto 38. Esta falta votada por ranchero mal. Sí ajustó más ranchero en el minuto 40. Su lanzamiento se marchó fuera por poco y en el 43 este disparo cruzado de Brando que también sale ligeramente desviado. La última acción de la primera parte corrió a cargo de Zara desde fuera del área. Con 1-0 se llegó al descanso y tras el paso por vestuario. La primera llegada corrió a cargo del equipo de Lebrija. En el 61 primer lanzamiento con intención del Club Deportivo Pozo Blanco. Este disparo de Iván que termina en córner. Zara en el 65 remata desde fuera del área. Para Andrés en el 74. A balón parado. Creó peligro el equipo de Lebrija. Falta lateral. Crebota cama. Y el remate de Román se marchó fuera. En el minuto 80. Hay este remate del lateral zurdo Mario que se marcha fuera. Y en el minuto 82. El Atlético Antoniano se queda con un hombre menos por la expulsión de Alberto. Por esta patada roja directa. El Club Deportivo Pozo Blanco no cerraba el partido. Y el Antoniano no entregaba la cuchara. En el 84 hay este remate de Román que manda córner Gonzalo. Y en el 85 el granadino Rodríguez Caparró de nombre Jesús Lorenzo señala penalti por este agarrón de Juange a Chulique que había salido en esta segunda parte. La pena máxima se encargó de lanzarla y de transformarla ranchero. Y en tiempo de prolongación pudo quedarse con los tres puntos. El Club Deportivo Pozo Blanco a balón parado. Esta falta que bota Santa Cruz y espectacular el portero Andrés que despeja el balón a córner. No hubo tiempo para más. Reparto de puntos entre el Club Deportivo Pozo Blanco y el Atlético Antoniano en un partido que fue dirigido por Jesús Lorenzo Rodríguez Caparró adscrito al colegio granadino que expulsó en el minuto 81 al Alberto y al delegado del Club Deportivo Pozo Blanco Juan Fernández en la bocana vestuario. Y mostró cartulinas amarillas a los pozalbenses Valentín, Juange, Quique Roldán, Ángel Arevalo e Ito. También al entrenador Javi Moreno y por los visitantes Acama, Chamizo y Pepelu. El 1-0 Zara en el 35. El 1-1 ranchero de penalti en el 86. A sus órdenes el Club Deportivo Pozo Blanco formó con Gonzalo en portería. Carraña, Santa Cruz, Chema, Medina, Quique Roldán sustituido por Carlos Moreno en el 64. Juan G. Iván Sánchez, León, Valentín que dejó su lugar a David Reyes en el 72. Y Zara, el Atlético Antoniano de Lebrija formó con Andrés en portería. Cama, Alberto, Kevin, Mario, Brando, Chamizo sustituido por Longa en el 84. Román Ranchero, Nacho que dejó su lugar a José Mane en el 53. Y Pepelu, Chuli que entró en el 67. El 1-0 Zara en el 35. El 1-1 ranchero de penalti en el 86. Partido correspondiente a la 24ª jornada en el grupo décimo de la 3ª división. Disputado en la tarde de ayer en el Polideportivo Municipal ante unos 400 espectadores. El empate no le vale al Club Deportivo Pozo Blanco para salir de los puestos de descenso. Ahora empatado a puntos con el Córdoba B, que ayer sobre la bocina le ganó al Conil en la Ciudad Deportiva. Vamos ya con las valoraciones de los técnicos. Primero el entrenador Lebrijano, Francisco José Cordero, que hubo de dirigir el partido desde la grada al estar sancionado. Si te hablo del partido nuestro, yo creo que ha sido de los peores partidos que hemos hecho nosotros en mucho tiempo. No nos hemos adaptado ni al campo ni a la intensidad. Al contrario, no hemos hecho nada de lo que hemos trabajado esta semana y sabíamos que lo que era este campo era casi imposible mantenerse en pie. Ya lo conocíamos a pesar de las botas. Porque cuando se escoge el calzado mal adecuado, pasa eso. Aún así, con gente con aluminio y demás, se les veía incómodo. Ya, ya, ya. Ya se los he hecho, ¿sabes? Como todos los años. El año pasado nos pasó. Llama la atención. Es decir, un campo que todo el mundo se corre la voz, sabe que es la trampa. Dos semanas. ¿Y que vengan jugadores sin aluminio y algunos estén bailando en el terreno de juego? Después se quejan. Después se quejan. Y bueno, no se han... Creo que no nos hemos adaptado a nada. Yo creo que no se ha visto a Antoniano de toda la temporada. Y bueno, creo que ellos han hecho su partido. Sabíamos que teniendo a los dos futbolistas que tenían en banda y demás, iba a haber muchos centros e intención de remate y demás. Y se han llevado todas las segundas jugadas. Ellos estaban metidos en el partido. Parecía que se jugaban la vida. Nosotros estábamos como paseándonos y la verdad que no me ha gustado nada. Mi equipo. Como así, en la segunda parte yo creo que sí que hemos estado un pelín mejor, pero no llega ni a asomarse a los partidos que hemos hecho nosotros, tanto fuera como en casa. Y bueno, yo creo que luego no hemos encontrado ese penalti. ¿Ha sido penalti o no? El futbolista me dice que lo tenía agarrado desde el principio. Y eso es penalti. Yo entiendo que estén nerviosos y demás, pero no se puede agarrar a nadie en el área sin dejarlo rematar. El árbitro lo ha visto y lo ha pitado. Ha sido un penalti clarísimo. Además, el futbolista me ha agarrado. Y es que me estaba mirando el árbitro. Me estaba mirando. Y no habrá tenido más remedio que evitarlo porque... Muy absurda, ¿no? Muy absurda. Yo creo que ha sido torpe porque nosotros no estábamos tampoco creando mucho peligro. Un balón aéreo a lo mejor de Román y poco más. Ellos ya estaban intentando llevarse el partido a su sitio, intentando que no se jugara mucho, intentándose llevar los tres puntos. Y nosotros hemos marcado de esa manera. Nos llevamos un punto. Un punto que en un principio no nos parecíamos que lo teníamos y no lo hemos encontrado. Mucho pelotazo en tu equipo. Poca circulación en el medio. ¿Ves mi equipo normalmente? No lo has visto nunca. Lo he visto alguna vez, pero vamos, hoy lo que he visto... Ya me has escuchado lo que he dicho al principio. Lo estás buscando siempre al delantero. Me has escuchado lo que he dicho al principio, ¿no? Sí, pero no deja de ser de muchos pelotazos, ¿no? Sí, pero bueno, es el peor partido que hemos hecho en mucho tiempo. Y lo hemos hecho aquí y no hemos llevado un punto. Llevamos 12 partidos fuera de casa y hemos perdido dos partidos. Un equipo que tenía siete lebrijanos, que venían juveniles, en el equipo inicial siete, y el banquillo entero de lebrijanos, de la cantera... También has tenido suerte hoy, ¿no? Bueno, un punto, ¿no? Cuando nos lo han quitado, el año pasado nos quitaron aquí tres puntos. Totalmente, pero... ¿Quién te lo ha quitado? El árbitro. Pero totalmente. Una falta, una expulsión... Hoy no hemos llevado un punto. Si me estás escuchando, yo estoy diciendo que ha sido el peor partido que hemos hecho en mucho tiempo. Y hacía tiempo que no veía a mi equipo así. Y aún así no hemos llevado un punto. Dinámica, puede ser. Mi equipo ha sido penalti, sí. Y rotundamente, sí. Y por lo demás, es que no puedo decir nada más. Que nos llevaba un punto de Pozo Blanco, que no puedo decir más. ¿Los dos chavales que han entrado al final? Uno juvenil y el otro 19 años. Primer año senior. Sí, pero lleva tres goles. El que le han hecho el penalti lleva tres goles. Siendo primer año senior. Y el juvenil es juvenil de segundo año. Había otro juvenil. Normalmente juega un juvenil titular con nosotros, que ya jugaba el año pasado siendo juvenil. Y el Antonio no tiene lo que tiene. Y estamos dando ruido, la verdad, que más de lo que pensábamos a lo mejor en un principio. Yo creo que están haciendo una temporada espectacular. Y, bueno, se puede permitir a lo mejor hacer este partido y llevarse un punto. ¿Solo la permanencia del objetivo, Mister, después de lo que se ha vivido este año? Ha sido un año de muchas emociones. Tanto el 2019 ha sido impresionante. El ascenso, nadie esperaba que fuéramos campeones ni ese ascenso. Y luego el año que llevamos, que estamos ahí peleando con los gallos, con un presupuesto, creo que puede ser más bajo de toda la categoría. Ya está cubierto el presupuesto, ¿eh? Con los de la Copa. No tienen problema. Pero ni una incorporación. En Navidades se han ido tres futbolistas. Entre ellos uno importante como Branco, que era uno de los centrales que venía rotando entre los tres. ¿No lo has pedido tú o qué? Los regalos de... ¿Qué crees? Te lo pregunto así. ¿Qué crees? Pero nosotros, sí que es verdad que se tiene una política y no se paga más de la cuenta nadie porque hay un compromiso con todo el mundo. Y yo creo que si mantenemos esa política y además es serio pagando, como se ve aquí en el Antoniano, y se mantiene esta idiosincrasia de tener a futbolistas de la cantera y darle la oportunidad de que hoy debutara un niño con 17 años, pues encantado, ¿no? Más mérito tiene todo lo que estamos haciendo. Ojalá se valore esto con el tiempo porque están haciendo historia y ojalá sigamos haciendo y podamos, después de intentar o de cubrir el objetivo que es mantener la categoría, seamos capaces de luchar por más cosas. ¿Te gustó el Pozo Blanco, eh? El Pozo Blanco en su casa ha sido competido. No tiene nada que ver con el que se enfrentó allí, con nosotros. Lo tienen muy claro. Me gusta mucho Juanje y Iván García. Creo que lo han hecho muy bien. Luego, Quique Rolán ha estado muy bien hoy, ha desbordado bastante. Se han llevado todas las segundas jugadas con Valentín y lo han hecho muy claro. Por cierto, en la jugada última, en la expulsión de tu jugada, el árbitro no había pintado ni falta. Ya soy el asistente que le ha dicho, no falta esta jeta roja. Es que se ha equivocado en línea un poco, porque es lo que ha querido anticiparse y... No ha habido intención. Ninguna, ninguna intención. El que estaba ha intentado meterle la pierna y él se ha puesto, un delantero se ha puesto delante y le ha dado. Y el árbitro es que no ha podido verlo porque... y lo ha visto en línea. Yo estaba en el mismo lugar que en línea y ha ido con intención a sacar la pelota, anteciparse, una jugada que él hace mucho y en línea creo que se ha equivocado. Se pueden equivocar. Espero que se den cuenta luego con las imágenes y vean qué intención de agredir no ha habido, sino que se ha puesto por delante, él ha intentado sacar la pierna y le ha dado. Y prácticamente ya ha hecho los deberes, ¿no? Los primeros deberes de la permanencia, si no matemáticamente, si virtualmente. ¿Pero tú vas al pozo blanco capaz de salir de ese pozo? Esto es dinámica porque creo que hoy ha mostrado una cara que por lo menos ha tenido ocasiones, ha habido muchos centros laterales, han tenido opciones. ¿Han tenido un punto de juego también? Sí, sí, sí. A los primeros diez minutos nos ha avasallado y yo no he visto un pozo blanco mal para estar como está. Son dinámicas y es que al perro flaco todo se le vuelve en pulga. Y repito, nos llevamos un punto que nosotros encantados, seguimos ahí porque creo que han ganado muchos equipos de arriba, pero otros están pinchando y esperemos que por lo menos estemos por ahí. Nuestro objetivo al principio de temporada es mantener la categoría. Cuanto antes cumplamos ese objetivo, pues buscaremos. Si tenemos opciones a buscar otra cosa, la buscaremos seguro porque este equipo tiene mucha hambre. Seguidamente ha cedido a la sala de prensa el técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Javi Moreno, molesto al igual que la pasada semana con el arbitraje. Bueno, yo creo que hemos sido muy superiores a ellos durante los 90 minutos y al final, pues bueno, una decisión del colegiado, pues se lleva en un punto que... Yo lo he visto en footers y si pita ese penalti tiene que pitar todo dentro del área, ¿no? El fútbol a final es de contacto y no es penalti. No es penalti, pero bueno, eso no lo pitan nosotros porque somos el Pozo Blanco. Seguramente se enjerece en Ceuta y no te lo pitan, pero aquí te lo pitan. Yo creo que ha sido el mejor partido que ha jugado el Pozo Blanco en casa. ¿Qué has dicho? ¿El mejor o el peor? El mejor. Ah, el mejor, había entendido el peor. Bueno, el equipo... No, no, que te he entendido, te he entendido. No, el equipo, ya te digo, el equipo, yo estoy muy contento con el equipo, con los chavales, lo dan todo y ante eso no puedes hacer nada, ¿no? La pena es que peleas contra otras cosas que tú ahí sí que no... Es que prefiero morderme la lengua y envenenarme conmigo mismo antes de decir todo lo que pienso, porque si digo todo lo que pienso va a ser perjudicia para mí. El equipo ha mejorado muchísimo, el equipo es otro, el equipo que vimos hace unos meses, juega en el medio campo, tiene la pelota, abre por banda, llega con claridad. ¿Qué es lo que ha cambiado? No, ha cambiado, que estamos trabajando y estamos trabajando muy bien, los chavales están entrenando muy bien y están cogiendo la dinámica que a mí me gusta, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que podíamos haber sentenciado el partido, no lo hemos sentenciado y al final pues no ha jugado tempatón el partido. Ellos han tenido pocas llegadas desde luego y tampoco han creado mucho peligro, pero ¿qué le ha faltado hoy para finalizar a tu futbolista? Bueno, a veces están más acertados, a veces están menos y hoy pues cara a portería a lo mejor no hemos estado lo fino que deberíamos de haber estado y ya está. Hay que seguir peleando, ahora tenemos un partido en rota y vamos a ver qué es lo que hacemos allí. Se ha complicado un poco la cosa además con la victoria del Córdoba, ¿no? Sí, no, si seguimos estando en la pelea, si al final hubiéramos ganado pues mucho mejor, hubiéramos salido de ahí abajo prácticamente, por lo menos de la zona de abajo y ahora pues hay que seguir sumando, ¿no? Hay que intentar ganar partidos y seguir en esta dinámica que está el equipo, que el equipo lucha, pelea, está jugando bien al fútbol y lo único que nos falta pues esa pequeña fortuna o que nos queda un día una acción como esta de lo nuestro, ¿no? Porque a nosotros no nos dan ninguna de estas, ¿no? Entonces es difícil. Yo sé que la labor de ellos es complicada. ¿Con dos jugadas? Porque el penalti de ellos tampoco, el penalti es la expulsión del... No, es lo que te digo, la labor de... ¿Tampoco la ha visto como expulsión? La labor de ellos es difícil porque son... tienes que tomar decisiones en décimas de segundo, pero tú no puedes pitar un penalti de la forma que la ha pitado. Porque si pitas ese penalti tienes que pitar todo dentro del área porque todos meten los brazos, todos se molestan, todo. Y para pitar un penalti creo que tienes que hacer muchísimo más que para pitar un penalti y jugar así con la autoestima de los jugadores, ¿no? Yo creo que mis jugadores están destrozados porque saben que han hecho un buen partido y una decisión de una persona que no nos compete a nosotros, pues... Al final, pues, te pasa factura. ¿Has hablado con él? ¿Has tenido oportunidad? No, no. ¿Al final le has dicho algo del penalti? ¿Por qué tus jugadores insistían en querer seguir con el árbitro? No, yo no. O por lo menos, no sé si hablar o algo más. No, no, yo no le he dicho nada ni le voy a decir nada. Y todo lo que piense y eso me lo voy a callar para mí porque puede ser muy perjudicial para mí, ¿no? Porque yo soy una persona que digo las cosas bastante claras y no quiero, no quiero. No quiero porque estoy muy caliente y... y bueno. Son cosas que pasan en el fútbol y me da pena, me da pena por mis jugadores porque le han dado todo y al final hay una persona ahí que es el que decide, ¿no? Y si él tiene la conciencia tranquila ya él. Creo que lo has pasado mal, ¿no? Sí, pero no lo paso mal por mí porque yo lo paso mal por mis jugadores porque somos el Pozo Blanco, somos un club honrado, un club humilde, un club que no da problemas y pienso que no nos pueden medir con la vara que nos miden. Yo sé que es difícil, pero no nos pueden medir así. Nos miden muy fácil. Yo sé que cuando estás abajo es difícil, pero la vara de medir no es la misma para todos y tienen que ser para todos igual. El Antoniano muchos pelotazos, ¿no? ¿Vosotros lo habéis aprovechado para salir con el balón jugado, creando peligro? Sí, el Antoniano ha hecho su partido, nos ha intentado hacer daño a su manera y yo creo que mi equipo ha estado muy bien en todas las facetas del juego y nos hemos merecido mucho más, pero el resultado es el que está y ya no se puede mover. Y es una pena, es una pena porque los jugadores lo están dando todo, ¿no? Y cuando no depende de ti, que depende de otros, pues te da más rabia. Vamos ahora con el panel de resultados de este pasado fin de semana. En el grupo cuarto, la segunda división B, victoria del Córdoba 0-1 en Badajoz. El equipo capitalino se mete cuarto con 41 puntos, primero es el Marbella con 47. 19 goles se anotaron en el grupo décimo de la tercera división en esta jornada vigésimo cuarta. Club Deportivo Pozo Blanco 1-Zara A, Atlético Antoniano 1-Ranchero de penalti, Gerena 1-Jerez Deportivo Fútbol Club 2-Puente Genil 1-Coria 1-San Roque del Epe 1-Ciudad Lucena 1-Los Barrios 0-Sevilla C0-Utreras 3-Conil 0-Jerez Club Deportivo 2-Agrupación Deportiva Ceuta 0-Lebrijana 0-Betis Deportivo 2-Y Córdoba B2-Arcos 1-Líder en Ciudad Lucena con 50 puntos. Segundo, el Betis Deportivo con 47, tercero Jerez Deportivo Fútbol Club 46, cuarto el Puente Genil con 44, quinto Ceuta con 43, 42 para Utrera y Atlético Antoniano, 38 Sevilla C y Coria, 35 Rota, próximo rival del Club Deportivo Pozo Blanco. Domingo a las 12 en el Puerto de Santa María, Conil 31-San Roque del Epe, 27 Los Barrios y La Lebrijana, 25 Arcos, 24 Jerez Club Deportivo, 23 Gerena y en descenso el Club Deportivo Pozo Blanco Córdoba B con 22 puntos. La tabla de goladores en el Club Deportivo Pozo Blanco la encabeza Zara con 7 goles, le siguen con 3 Valentín y Santa Cruz, uno de ellos de penalti, 2 Quique Roldán y León, este último uno de ellos de penalti, y un gol Hito Ángel García, Iván Sánchez, Chema y Antonio Lucena. Primera Andaluza Senior, Alcázar 3, Lucecord 2, Almodóvar 3, Peñarroya 1, Priego 0, Bujalance 0, Aguilarense 2, Villa del Río 1, Puente Genil 2, Atlético Villanueva 3, Montilla 2, Segabrense 1, La Rambla 1, Emilio José Fernández, Peñalos Leones 1, Rafa Ariza en el 87. Completó la jornada la goleada del Palma del Río, 5-0 Alcázar del Río, Montilla líder destacado 51 puntos, 41 Almodóvar, 40 Priego, 35 Palma del Río, 32 Alcázar, 31 Atlético Villanueva, 30 Egabrense, 29 Villa del Río, 28 Lucecord, 25 La Rambla, 22 La Peña Los Leones, que es un décimo, 20 Castro del Río, 17 Bujalance, 16 Aguilarense 15, Peñarroya, Tierra Tabla, Puente Genil B con 12 puntos. En la segunda Andaluza, Palomera del Naranjo 1, Dos Torres 2, Velarcazar 7, Cardeña 1, Villanueva del Duque 0, Recretivo del Mezano 4, Melaria 2, Mojino 1, y Club Deportivo la descarga 3, Carlos Gómez, Jesús Yergo y Javier Gómez, Pedroche 0, Mojino líder 38 puntos, 36 Velarcazar 32, la descarga 3, Velarcazar 30, El Viso 25, Pedroche y Palomera del Naranjo 10, 18, 16 Melaria 15, Villanueva del Duque 13, Doctor Reciera Tabla, El Cardeña con 9. Fútbol base pozolvense, segunda Andaluza Juvenil, el Club Deportivo Pozo Blanco ganaba por dos goles a uno al Deportivo Córdoba, tantos de Pedro José Pedraja y en el 89, José Manuel Caballero, Puente Genil líder 47, sexto del Club Deportivo Pozo Blanco con 35. En la segunda cadete, victoria de los de Xará, 0-2 en Villa del Río, goles de Manor Cardado y David Antolín, Apedén Montilla líder 51 puntos, segundo el Club Deportivo Pozo Blanco con 47. En la cuarta cadete, victoria del Club Deportivo Pozo Blanco, 1-2 en el Carpio, Villafranca líder 45, cuarto el Club Deportivo Pozo Blanco con 37. En la segunda infantil, Palma del Río 1, Club Deportivo Pozo Blanco 4, Carlos Sánchez, Jorge Moreno, Iván Moya y Sergio Fernández. Apedén Montilla líder 52, quinto el Club Deportivo Pozo Blanco con 30. En la cuarta infantil, Club Deportivo Pozo Blanco 4, Ciudad de Córdoba, Papiro 0, Córdoba líder 45, tercero el Club Deportivo Pozo Blanco con 31. En la segunda, Alevín, el equipo de la Escuela de Fútbol Pase Pozo Blanco perdía 10-3 con el líder Córdoba, los goles del equipo pozalamense 2 de Álvaro Espejo y 1 de Javier Sánchez. Córdoba líder 53, séptimo el equipo de la Escuela con 27. En la cuarta, Alevín, el equipo de la Escuela ganaba 1-4 el Villanueve del Duque y el B 2-6 al viso. Primero, Atlético Villanueva A 44, cuarto el equipo A de la Escuela con 29-6, el B con 25. En la cuarta, Benjamín, Melaria 1, Escuela de Fútbol Pase Pozo Blanco C 8, el A ganaba 0-13 al B, Alcazar descansó el equipo B. El A ganaba 0-13 al B, Alcazar descansó el equipo B. El equipo A de la Escuela es líder con 45 puntos, segundo el B con 35, octavo el C con 12. En la cuarta, Prebenjamín, el equipo A ganaba 5-8 al Villanueva y el B 14-1 al Villanueva B. Añora líder 37, segundo el equipo A de la Escuela con 30, cuarto el B con 25. Fútbol femenino, recto Iberdrola, Grupo Sur, jornada vigésima, Málaga 0-0, Cáceres 2, Córdoba 0-1, Levante B 1, Alhama de Murcia 2, Juan Grande 0-0, Valencia Féminas 2, Espar Gran Canaria 0-0, Santa Teresa 2, Villarreal 2, Aisha de Penalti, Sheila, Pozalbense femenino 1-1, Carla. Completaron la jornada la victoria del Fundación Albacete 4-1 frente al Tenerife B y en el duelo de colistas, Tacuense 2, Collerense 0, Santa Teresa, líder 48, segundo Fundación Albacete 44, los mismos que Granada, 38, Villarreal 33, Málaga, 31, Alhama de Murcia 29, Cáceres, octavo el Córdoba Club Fútbol con 28, noveno el Pozalbense femenino con 26, 24 para Espar Gran Canaria y el Tenerife B. Valencia Féminas B, 21, 18, Levante 15, Juan Grande en descenso, Tacuense 12, Farolillo Rojo el Collerense con 8, si bien tiene un partido menos. La tabla de goladores en el Pozalbense la encabeza Natalí con 7 goles, María del Mar, Villarreal La Loba 6, 4, Carla 13, Jordan y Sousa, 2, Oli, Juan y Torres y Natalia Montilla y un gol Giselle que ya no está. Yomira que anotó en propia meta y Andrea del Collerense también en propia meta. En la segunda cadete femenino, Victoria del Pozalbense 6, 4 frente al Fiti Ladies, Barea Servicio. Las chicas de Estudillo son líderes con 40 puntos, segundo el Córdoba con 37. Fútbol Sala, Tercera División, Grupo XVI, Jornada XIX, La Palma 9, Boca Juniors, Priego 2, Alcalá 8, Villalba 3, Águila de Pedrera 4, punto suspensivo 5. El encuentro San Juan del Puerto, el Beiti a Galaroza, suspendido por el fallecimiento de un familiar de un jugador del equipo de Galaroza. El Club Deportivo Pozalbanco Fútbol Sala, Otocares, Vilaplana, perdió 2-3 frente al Tres Calles. Anotaron por equipo pozalbense Samu y José Rafael Cañete por los de la Rinconada, Luis Alberto en dos ocasiones y Viola. Completaron la jornada la victoria por la mínima del Archollano frente al Benalú en el duelo de los de la Ruta del Toro, Trigueros 1, Ecija Fursal 1 y Olimpí de Triana 2, Bujalance 2. Bujalance líder, 46 puntos, 38 Alcalá de Guadaira, 37 Villalba, 32 Amigos del Deporte Bar Santana y Boca Juniors de Preigo, 30 Águila de Pedrera, 29 Olimpí de Triana, 28 puntos suspensivos, 3 Calles 26. Décimo es el Club Deportivo Pozalbanco Fútbol Sala, Otocares, Villalba, con 25 puntos, los mismos que el Archollano, 20 Trigueros, 16 La Palma, 15 Galaroza, 12 Benalú, cierra tabla San Juan del Puerto con 12 puntos. El máximo goleador del equipo pozalbense José Rafael Cañete con 10 goles. Luego está Miguel Crespo con 8, 7 han anotado Tomasín, Samu y Tete, 6 Diego Márquez, Álvaro Pérez y Daniel Flores. Dos goles Alfonso Moreno y Antonio Jurado, uno Ismael, José Antonio Pérez, el portero Felipe y luego Miranda del Tres Calles y José Ramón del Pedrera en propia meta. Fútbol Sala a base, los juveniles descansaron, son décimos con 13 puntos, lidera a tabla el Benamejí con 43. En la segunda cadete, el partido que midió a los dos equipos pozalbenses, se decantó en favor del equipo A. El Club Deportivo Pozalbanco Fútbol Sala, Otocares, Villalba, 3-2 frente al B. A de Cor, líder 45, sexto el equipo A con 19, último el B con 4. En la segunda infantil, el líder A de Cor, goleó al equipo pozalbense 11-1. 33 puntos tiene el A de Cor, último el equipo pozalbense sin puntuar. En la segunda, Levín, Carcabuey 5, Deportivo Pozolanco Fútbol Sala, Otocares, Villalba, 3. Valenciana líder 54, penúltimo el equipo pozalbense con 10. En la tercera, Levín, Mancomunidad de los Pedroches, Victoria del equipo pozalbense 5-3 frente al Villararto. El Pozo Blanco, Tocara, es Villaplana, Fútbol Sala, es líder con 15 puntos. En la segunda, Benjamín, Valenciana 3, Pozo Blanco 4, de Corseneca líder 29, quinto el equipo pozalbense con 21. Balonmano, Primera División Estatal, Grupo F, jornada decimonovena, Balonmano Ciudad de Algeciras 22, Colegio Maravillas Benalmadena 25, Corazonistas 26, Cacerío de Ciudad Real 31, Balonmano Maracena 24, Balonmano Bolaños 23, Montequinto Dos Hermanas 29, Espectáculos AA, Balonmano Pozo Blanco 28, y Casa Balonmano Madrid 28, Balonmano Pinto 20, Santa Cadea Sport 23, y Placea 21, Balonmano Bahía de Almería 30, Safa Madrid 21, y Melilla 21, Málaga 22. El Maracena es el líder con 32 puntos a la sazón próximo rival del equipo pozalbense el sábado a las 6 de la tarde en el Juan Sepúlveda. Segundo, Cacerío de Ciudad Real con 31, 29, y Casa Madrid 27, Balonmano Pinto 24, Bolaños 23, Málaga y el Bahía de Almería 17, Balonmano Sánchez 16, Ciudad de Algeciras. Décimo, El Espectáculos AA, Balonmano Pozo Blanco con 15 puntos, 14, Montequinto Dos Hermanas 13, Melilla y Maravillas Benalmádera 12, Safa Madrid 9, y Placea Cierra Tabla Corazonistas con 4 puntos. Balonmano Base, Señor Provincial, Balonmano Pozo Blanco 35, Mezquita 32, Estepa Líder 15, equipo pozalbense segundo con 13. Los Juveniles perdieron 23-38 con el Córdoba a los manos, Estepa Líder 26, ante penúltimo el equipo pozalbense con 11. Los Cadetes aplazaron su encuentro frente a la Salle para el próximo 27 de los Corrientes, Cajasur Líder 22 puntos, séptimo el equipo pozalbense con 10. Los Infantiles perdieron 14-34 con la Salle, Cajasur Líder 24, penúltimo el equipo pozalbense con 2 puntos. Y los Alevines perdieron también 0-10 con la Salle, que es líder con 19, séptimo el equipo pozalbense con 6. Baloncesto, Señor Provincial Masculino, Vasque Genil 104, Ciudad Lucena 96, Bello Terra Pozo Blanco 49, Cervecería L. Pascao de Cabra 65, El Carmen 77, Fernan Núñez 69, Montilla 60, Promesas Colegio Virgen del Carmen 43, Iudencia Encinanejo 72, L. B. Cáterin La Rambla 55. El equipo de Cabra es el líder con 12 victorias, 3 derrotas, 11 victorias, 3 derrotas. Colegio Virgen del Carmen con 10 victorias, 4 derrotas están. Edudencia Encinanejo y Montilla, 7 victorias, 8 derrotas para el Ciudad de Lucena y el Promesas Colegio Virgen del Carmen, 7 victorias, 7 derrotas. Puente Genil, 5 victorias, 10 derrotas la Rambla, penúltimo el Bello Terra Pozo Blanco con 3 victorias y 11 derrotas, con 14 derrotas, 0 victorias, último el Fernan Núñez. Próximo rival del equipo pozalbense, los juniors, ganaron a domicilio en el Colegio Virgen del Carmen 61, 87. Maristas líder, 12 victorias, 1 derrotas, sexto el equipo pozalbense con 7 victorias y 6 derrotas. Los cadetes ganaron 66, 52 al Cordobásquez B, el Cordobásquez A líder con 18 victorias, 0 derrotas, quinto el equipo pozalbense con 11 victorias, 7 derrotas. En infantil femenino, el equipo pozalbense perdía en Montilla 55-51, el Colegio Virgen del Carmen líder, 12 victorias, 1 derrotas, tercero el equipo pozalbense, 9 victorias, 4 derrotas. En infantil masculino, Asador Casa Juli de Cabra 74, Muser Auto Pozo Blanco 24, el equipo gabrense líder, 13 victorias, 0 derrotas, tercero el equipo pozalbense con 9 victorias, 4 derrotas. Y en minibásquez masculino, descansó el equipo pozalbense, que es noveno con 5 victorias, 8 derrotas, Cordobásquez líder, 13 victorias, 0 derrotas. Punto final de nuestro tiempo dedicado al deporte, en este lunes mañana volvemos a la misma hora, le pasaremos al completo el encuentro que disputó el Club Deportivo Pozo Blanco frente al Atlético Antoniano en la tarde de ayer. Gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buena noche. ¡Gracias!